y en este caso para entrar en uno de los nuevos segmentos, de las nuevas columnas. Exactamente, columna de nutrición ya está en el piso. Natalia Bosch, ¿cómo estás Natalia? Muy bien, buenas tardes. Buenas noches, ¿verdad? Ya oscureció, se nos vino la noche. Bueno, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Bueno, en realidad nos había quedado pendiente de la semana pasada la importancia de disminuir los alimentos ultraprocesados y a raíz de eso íbamos a hacer una lectura, aprender sobre el rotulado de alimentos, ¿sí? Pero aprovechando el comunicado de la OMS, donde desaconsejó el consumo de edulcorantes, vamos a integrar estos dos conceptos, ¿sí? Es decir, vamos a usar los edulcorantes como ejemplo para ver estas cositas básicas. Si bien de rotulado es un tema que se podría hablar mucho y podemos profundizarlo en otro momento, vamos a traer lo primero, lo más sencillo que cada uno tiene que empezar a practicar en casa, aprovechando los edulcorantes. Bueno, como tomamos como punto de partida los edulcorantes, lo más importante a compartir es que realmente hace mucho se sabe que los edulcorantes no son saludables, ¿sí? Que hay que reducir su consumo. Gracias a Dios en este momento tenemos este comunicado de la OMS donde dice que desaconseja el consumo de todos ellos. Dentro de los edulcorantes tenemos ciclamatos, acarina, aspartamo, sucralosa, etc. El tema es que lo diferente es que aparece la stevia, que teníamos, digamos, un concepto en general de que era el más saludable de todos. ¿Qué es lo que pasa? Se ha hecho una revisión sistemática, digamos, hay evidencia científica de que consumir este tipo de alimentos no ha reducido a largo plazo el riesgo de bajar de peso, de reducir la diabetes, la obesidad, ninguna de las enfermedades crónicas que hemos estado hablando. Por el contrario, todas las poblaciones que tienen un alto consumo en edulcorantes no calóricos ha aumentado el riesgo, ¿sí? De todas ellas donde hemos dicho son sobrepeso, obesidad, esteateosis hepática, dislipemias, cáncer, bueno, diabetes, resistencia a la insulina, muchísimas enfermedades. Es decir, que el alto consumo que hemos tenido hasta acá ha aumentado el riesgo. ¿Y cómo se da esto? ¿Cuál es el proceso? Yo siempre digo en este caso y en otros tantos, ¿no? Que muchas veces subestimamos la inteligencia del cuerpo y esto es muy importante. Creemos que porque la alimentación no tenga glucosa o fructosa, entonces podemos como confundirla, como digamos que no se va a dar cuenta que estamos incorporando un azúcar, una cosa absolutamente ilógica. Cuando nosotros consumimos alimentos, lo primero que se escanea es el sabor, ¿sí? Tenemos sensores o receptores que son orales y otros que son extraorales que se encuentran ubicados en el intestino que van a partir del reconocimiento del sabor a activar una cascada metabólica, ¿sí? Entonces cuando, bueno, ponemos el sabor en la boca, inmediatamente reconocemos entonces el sabor dulce, esto genera una cascada y cuando llega al intestino, en la luz del intestino hay un montón de hormonas, estas se llaman incretinas, que están como si fueran detectando todo el tiempo lo que pasa ahí, el ingreso de nutrientes, ¿sí? Entonces ingresa el sabor dulce y lo que va a pasar es que los receptores, un tipo de receptor que se llama tipo 1, detecta el sabor y entonces células intestinales van a producir un tipo de hormonas que va a producir en cascada otras hormonas, por eso va a cambiar el escenario metabólico. Pero dos que son conocidas, por eso son las más comunes, las quiero compartir, esta hormona que producen las células intestinales a partir de la inclusión del dulce, estimulan en el páncreas la síntesis de insulina, sabemos que siempre que la insulina está alta no hay ninguna posibilidad que el cuerpo queme grasas, ¿sí? Porque si la insulina está alta es porque hay azúcares, entonces se anula, se bloquea la capacidad de la beta oxidación y por el contrario es una hormona necesaria para hacer lipogénesis, para que el cuerpo haga generación de grasa necesita la presencia de esta hormona. Es decir que entonces comer algo con sabor dulce va a aumentar la insulina, va a aumentar la lipogénesis y va a reducir la posibilidad de quemar grasas, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que ser azúcar para que se active este mecanismo. Exactamente, son sensores que detectan el sabor dulce, ¿sí? En segundo lugar lo que va a producir en estómago es la liberación de grelina, es otra hormona que esta hormona también es importante y lo que va a hacer es que comamos más, va a disminuir el gasto y va a disminuir la oxidación, ¿sí? Sobre, estas son como las hormonas más comunes las que quería compartir en esa cascada metabólica y siempre produciendo el mismo escenario también altera a otras, pero esto no es todo porque también el consumo de adulcorantes genera una como disrupción en nuestra microbiota. Hemos hablado que excita de alguna manera nuestras papilas gustativas y esto es muy importante porque si acostumbramos nuestro paladar que se educa, ¿sí?, a comer sabores que están exacerbados, cuando comemos alimentos con un sabor genuino parece que no saben a nada, ¿sí? Entonces generamos mayor dependencia por este tipo de sabores. Un dato que es importante porque, por ejemplo, las personas con obesidad sabemos que, lo dice la evidencia científica, tienen un umbral al sabor que es mucho más alto, es decir, que necesitan el doble de intensidad en el sabor para producir la misma respuesta que una persona con normo peso. Si a eso le sumamos consumo de adulcorantes de manera exacerbada, ¿sí?, por supuesto que lo acentúa. Y por otro lado, también hemos mencionado nuestro sistema hedónico. Cuando nosotros incorporamos sabor dulce, como tenemos este registro que sabor dulce para el cerebro primitivo está asociado con producción de energía, nuestro cerebro siempre está buscando glucosa, en este caso el sabor. Entonces va a activar este cerebro que es más primitivo, va a apagar nuestra corteza frontal que es el que ejecuta todas las funciones cognitivas, ¿sí? Y entonces va a ser que al aumentar la dopamina estemos todo el tiempo buscando más azúcares por la búsqueda de la recompensa, ¿sí? Sé que es muy, muy importante, ningún edulcorante es saludable, tenemos que intentar reducirlos. Si nos cuesta al principio, porque como todo, por supuesto, es un proceso, tenemos que comenzar a reducir, bueno, entonces podríamos dejar la stevia, priorizando en qué comidas o en qué situaciones especiales, podría ser stevia, eritritol o frutos del monje que no se consigue, pero entre stevia y eritritol son los que tienen menor respuesta insulínica, ¿sí? Pensaba cómo llegó el exceso, el consumo en estos edulcorantes, ¿no? Pensaba en los 90 y en muchos nutricionistas por ahí conocidos, los famosos que empezaron a meter el tema de los edulcorantes, de las gaseosas edulcoradas, de los alimentos light, ¿no? Como un sustituto, como una forma de comer sano o comer mejor, ¿no? Y cómo fueron calando ahí y vos decías, bueno, no, sacá el azúcar, cuando era el cafecito, el sobrecito edulcorante, y a cuántas personas fue llegando esto, ¿no? Y como palabra autorizada también. Sin duda, de todas maneras, en realidad me parece que en este momento, que ya hace tiempo que circula esta información que los edulcorantes no son saludables, bueno, hay un compromiso, ¿no? Pero me parece que si hablamos de mucho tiempo atrás, cuando empezaron a aparecer esta gran cantidad de edulcorantes, lo que pasa hoy tiene que ver un poco también con cómo la ciencia avanza. Hemos transitado un montón de etapas en la nutrición donde se ha ido modificando. Nosotros, no sé, había una etapa que no se podía consumir manteca y luego comer margarina era súper saludable, hasta que se descubrió que las grasas trans son mucho más hipercolesterolemiantes y, digamos, tienen mucho más riesgo en la salud que comer manteca, y la manteca no era tan mala. Ha habido épocas donde se ha promovido el consumo de aceites vegetales y ahora sabemos que no. Bueno, hay mucho que tiene que ver con el avance de la ciencia. Lo importante es estar, como siempre, en la búsqueda de qué es una alimentación saludable en este momento, con toda la información que se suma, que la velocidad, digamos, ahora me parece que es vertiginosa, porque siempre hay muchas cosas que podemos mejorar. Respecto de qué hacer, que siempre me gusta decir como algo concreto para que se puedan quedar, es no solo intenten reducir los edulcorantes, que en muchas preparaciones quizás no puedan sacarlo, hay gente que toma infusiones que son amargas, astringentes, y no lo puede sacar, pero sí reducir. Ahora, hay personas que, en general, cuando hablamos de alguien que consume edulcorante, es alguien que se cuida, que no tiene un consumo exacerbado de azúcares. Hay otras que no, que pese a que tienen una dieta más variada, de todas maneras han reemplazado el azúcar por el edulcorante. En este caso, sería, por supuesto, que lo saquen. Y después, observar un poco cómo es nuestra ingesta cotidiana, ya que hay personas que se levantan, por ejemplo, digamos, por nuestra adicción al sabor dulce. Se levantan y toman un mate con coco y almuerzan una ensalada de zanahoria con pasas de uva, meriendan un yogur natural y le ponen esencia de vainilla y cena. Como una búsqueda del sabor dulce en forma constante en todas las comidas. En este caso, me parece que lo importante es como reeducar, como hemos hablado en otras semanas, que por lo menos una comida del día la hagamos respetando el sabor genuino, como reeducando el paladar. Porque esta búsqueda por el dulce tiene que ver con esta historia nuestra, como este cerebro ancestral que hablamos siempre, que nos va a tender a buscar todo el tiempo el sabor de dulce, salado y grasa. Pero nosotros aprendiendo y tomando conciencia podemos, sin duda, ampliar ese abanico por lo que significa. Porque cada sabor, si activa una cascada metabólica, sabemos que el dulce por naturaleza es anabólico. Es decir, que cuando lo incorporo va a aumentar la información como la multiplicación celular en el cuerpo. Mientras que otros la reducen o la contraen. Hay cascadas metabólicas que se activan, por supuesto a partir del nutriente que estamos incorporando, pero también del sabor. Bueno, queríamos, en realidad para integrarlo, no sé cómo estamos con el tiempo, para integrarlo queríamos, aprovechando esto de los edulcorantes, ver qué es lo que tenemos que mirar en el rotulado de los alimentos. Entonces, yo acá para compartir, quería ver unas imágenes donde tenemos, por ejemplo, este es un hilerete stevia. Todos los que estamos mostrando son a modo de ejemplo. Y fíjense que en primer lugar, es decir, lo primero que tenemos que mirar en el rótulo del alimento es qué cantidad de ingredientes tiene. No es lo mismo que tenga uno, dos, tres, diez o veinte. Cinco o más ingredientes sabemos que es un ultraprocesado. Entonces, eso ya nos habla de la calidad del alimento. Lo primero que vamos a mirar es número de ingredientes. En segundo lugar, lo que vamos a mirar es el orden de esos ingredientes, porque el que se encuentra en primer lugar es el que tiene mayor cantidad. Fíjense que este es un hilerete stevia, sin embargo, lo primero que aparece es sacarosa. Sacarosa es azúcar. El azúcar tiene muchísimos nombres. Se estima que hay alrededor de 400 nombres del azúcar, pero por lo menos hay 50 que se utilizan en forma permanente. Y está la sacarosa, dextrina, dextrosa, maltodextrina, ribosa, maltosa, bueno, muchísimos nombres. Por supuesto, están con un nombre que el consumidor no identifica, aunque en algunos van a ver que aparece como azúcar, pero tenemos que reconocer si lo que estamos comprando, en este caso es stevia, que tenga glicósidos de steviol. Entonces, bueno, esto a modo de ejemplo. Este es uno que es una recomendación en el caso de que eligieran stevia. Fíjense que en primer lugar lo que más tiene es agua y en segundo lugar es glicósidos de steviol. Tiene poca cantidad de ingredientes, solo 4 ingredientes, pero no tiene ningún otro edulcorante y además no tiene azúcar. Eso es muchísimo. Este es muy buen edulcorante. Para ver otro como ejemplo, fíjense, este es otro edulcorante que tiene en primer lugar maltodextrina, que es otro nombre del azúcar, y después sí tiene glicósidos de steviol. Y otro que traje para compartir directamente dice azúcar en primer lugar. Entonces, muy, muy importante que puedan mirar en primer lugar número de ingredientes, en segundo lugar cuáles son los ingredientes que presenta, porque eso va a hablar de la presencia que tenga. Respecto de rotulados es un tema muy amplio, con seguridad podemos volverlo a abordar, pero me pareció que hoy era como para dar pautas sencillas, que cada uno pueda mirar lo que tiene en casa. A veces compramos galletitas muy saludables y la leemos y tiene 20 ingredientes. Entonces, como una primer mirada podemos hacer y además aclarar este tema de los decorantes, que es muy importante. Hay varias marcas que como que nos engañan, nos presentan semillas, cereales, un montón de cosas. Sí, que viene con la pasa, que viene con esto, con lo otro, y capaz que la, tu galletita saludable de la infancia resulta que no. Ya no lo es. Interesante para poder retomar y también empezar a leer un poco esto de los octonos negros, que algunos productos sabíamos, pero hay otros que sorprenden al encontrarnos con esto, hablando del ejemplo de las galletitas. Y bueno, así que bueno, bien para poder tener y empezar a descifrar lo que hay en el supermercado, hacer esa selección. Exacto, muy muy importante. Respecto a esto que decías, incluso hay alimentos que son salados y descubrimos que tienen exceso de azúcares. Entonces, el azúcar como se utiliza como para muchas, con muchas funciones, no solo es para dar sabor dulce, vamos a ver que está en un montón de ingredientes. Y una de las grandes causas de todas las enfermedades crónicas no transmisibles que hemos venido hablando es el aumento de la insulina. Es una hormona muy proinflamatoria. Es una hormona anabólica, pero muy proinflamatoria. Entonces, si bien hay que mirar todo, si en una próxima vez podemos seguir analizando, la presencia de azúcar es muy importante. Bueno, Nati, te agradecemos mucho por haber estado acá y bueno, te esperamos la semana que viene. Así es, nos vemos, muchas gracias. Vamos a un corte, Adrián. Corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.